Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Martínez y te doy la bienvenida a las breves de la zona. La comisionada de seguridad, Sofía Huet López, informó que los límites con Jalisco serán reforzados, pues las camionetas que participaron en la balacera de ayer por la tarde en San Francisco del Rincón tenían placas de aquel estado. El enfrentamiento se reportó a la altura de la comunidad El Maguey, en donde un policía municipal de San Francisco del Rincón falleció, así como tres civiles. En cuanto a los fallecidos, la servidora pública lamentó el deceso del elemento municipal de San Francisco del Rincón, corporación que aseguró que actuó conforme al protocolo y en apoyo a las fuerzas estatales y federales. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin, creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. El síndico del ayuntamiento salmantino, José Luis Montoya Vargas, dijo que los periodistas no eran expertos en el tema de luminarias y dejó en entredicho la labor de los editorialistas de medios de comunicación. Esto durante la comparecencia solicitada por el grupo de los ocho regidores del ayuntamiento para cuestionar a los funcionarios municipales relacionados con la adquisición de 22.000 lámparas LED a la empresa Soluciones Móviles Hidalgo. Al salir de la sesión de ayuntamiento, el síndico negó que haya calificado a los medios como inexpertos, pues insistió que la información no es el medio de comunicación, sino que la información son proveedores, empresas dedicadas a los rubros que se está tratando, sea obra pública o eléctrica, y que los regidores hicieron cita de datos editorialistas, que opinan y usan seudónimos, lo que no se puede considerar como datos fidedignos. La tarde de ayer miércoles, una mujer dio a luz en el estacionamiento del nuevo Hospital General de León. Algunos testigos afirmaron que minutos antes le habían negado la atención médica. Trascendió que la joven, en compañía de su esposo, dio a luz a un bebé. Más tarde, la Secretaría de Salud informó que se atendió pues fue un parto fortuito en el Hospital General de León, de una paciente que estaba en el área de urgencias en revisión, cuando decidió ir a su vehículo con su marido y tuvo este evento. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Quédate pendiente de toda nuestra información a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.